Eres mía, oh solo mía, desde aquel día en que te amé Sé que he sido yo el primero que besó todo tu cuerpo y que soñó un largo sueño en tu piel Y rodeé en la noche la pasión que en tantas noches nadie de ti pudo tener Y rodeé en la noche la pasión que en tantas noches nadie de ti pudo tener Eres mía, oh solo mía, yo te di forma de mujer Eres mía, oh solo mía, eres mía Y nadie podría negar que soy dueño de tu ser Sé que he sido yo el primero que besó todo tu cuerpo y que soñó un largo sueño en tu piel Y rodeé en la noche la pasión que en tantas noches nadie de ti pudo tener Eres mía, oh solo mía, eres mía, oh solo mía Desde aquel día, serás mía Para siempre solo mía Eres mía Eres mía, oh solo ría Eres mía, oh solo mía Y Ramsán Eres mía, oh solo mía Gracias por ver el video.